Aparatos eléctricos, que también hemos tenido la posibilidad de revisarlo contigo, Freddy. Estos aparatos eléctricos pareciera ser que son un motivo esencial para la manifestación poltergeist. Claro, lo que pasa es que estas manifestaciones de carácter sobrenatural solamente influyen en el entorno a través de la energía eléctrica o de lo magnético. Por ejemplo, mira, esta televisión que te ha puesto ahí, una de las explicaciones que dan, digamos, las personas que están haciendo este experimento es que esa tele está ahí y cuando la persona comienza a exigir que la presencia se presente, la tele comienza a tener este comportamiento extraño. ¿Te fijas que como que se está apagando, se prende? Incluso esta expresión ha llegado a tal extremo que hay objetos, por ejemplo, autos de juguete, que sin tener las baterías puestas comienzan a funcionar. Estos relojes de pared también, que sin tener ninguna pila puesta empieza a dar vuelta a las manecillas de una manera extraña. ¿Y eso se debe a algo en particular, Freddy? ¿Hay una energía muy potente? Se debe claramente al hecho de que todas estas entidades solamente pueden intervenir, no nos pueden hacer daño, partamos por eso. Todos estos fantasmas, entidades, no nos pueden dañar físicamente porque no están en el plano de lo mecánico, están en un plano electromagnético, por lo tanto, solo pueden influir en nuestro entorno en este tipo de carácter, generando este tipo de fenómeno, no es posible que una entidad de este tipo logre hacerte un daño grave.